Tal vez no te vuelva a ver, yo sé Y nunca más pueda tenerte Yo buscaré entre la gente A ver si encuentras Pero el dolor no se quitará Aún siento tu dolor Que se quedó aquí en mi habitación Y viendo tu foto Acepto el adiós Otro camino tomaré Acepto el adiós Cuando quieras volver No creo que estaré esperándote Seguro si te vuelvo a ver Seré yo el que se va Y cuando quieras volver Yo creo que estaré esperándote Seguro si te vuelvo a ver Seré yo el que se va Yo sé que un día de no volverás A suplicarme y a pedir perdón Porque no piensas en lo que me hiciste Me rompiste el corazón Recuerdo el día que el que tú Me dijiste al atardecer Que nuestro amor no tendría fin Siempre sería mi mujer Recuerdo el día que el que tú Me dijiste al atardecer Que nuestro amor no tendría fin Siempre sería mi mujer Tú con el tiempo cambiando La pasión enfriando Ya no te puedo creer Tú con el tiempo cambiando La pasión enfriando Me rompiste de una vez Y cuando quieras volver Yo creo que estaré esperándote Seguro si te vuelvo a ver Seré yo el que se va Cuando quieras volver No creo que estaré esperándote Seguro si te vuelvo a ver Seré yo el que se va No es tan fácil olvidar Todo lo que hiciste ayer Día tras día pasará Y no me arrepentiré Si te llevas y regresas ya no estaré De qué vale entregarse para perder Yo te di lo que tú no pudiste ver Y ahora no estés llamando para volver Si te vas y regresas ya no estaré De qué vale entregarse para perder Yo te di lo que tú no pudiste ver Y ahora no estés llamando para volver Cuando quieras volver Cuando quieras volver No creo que estaré esperándote Seguro si te vuelvo a ver Seré yo el que se va Y cuando quieras volver No creo que estaré esperándote Seguro si te vuelvo a ver Seré yo el que se va Tuna y suga Niki, 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 jam Aquál es Dino Pálenza, gawai black ¡Suscríbete al canal!